Para mí, y lo digo con total honestidad, y creo que la trayectoria de la Argentina lo ha demostrado, mientras más derechos tienen los trabajadores, y mejor les va, mejor le va al conjunto a la Argentina y también mejor le va al conjunto de los empresarios argentinos. Estoy convencido, y todos los que estamos acá, independiente de los colores políticos que pertenecemos, sabemos que las pymes en la Argentina son los promotores de empleo, son los grandes emprendedores, y lo primero que quiere una pyme es regularizar su situación, por eso es el reclamo tanto de los monotributistas, por eso es el reclamo tanto de la falta de actualización con el tema de autónomos.